El censo efectuado por la Alcaldía Municipal de Pasaquina, previo a la entrega de los paquetes agrícolas, actualmente ronda los 3.700 agricultores. Como municipalidad, coordinan las acciones de entrega. Así es, tenemos una buena cantidad en el censo, en el cual anda rondando casi los 3.700 agricultores a nivel municipal, y para los cuales estamos esperando hacer efectiva la entrega de los mismos paquetes. Sí, sabemos de la importancia que tienen los paquetes agrícolas para nuestros agricultores, obviamente, y es importante ahorita saber la fecha exacta, estamos esperándola, para poder hacer efectiva la entrega hacia ellos. Habitualmente, en el oriente del país, los agricultores siembran en la postrera. En lo que es Pasaquina, la entrega de los paquetes agrícolas será en la Alcaldía. Pero, como reiteran, no hay fecha definida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por lo mismo, nuestros agricultores han estado a la espera del paquete que va a ser entregado en Pasaquina, en la bodega. Obviamente, va a estar coordinado por el señor alcalde, París Obía Toro, la entrega que se va a hacer a nuestros agricultores. Aún estamos a la espera de que se haga. ¿Para aquí en la alcaldía? Sí, sí. La bodega está en la alcaldía, es decir, aquí mismo en las instalaciones se va a hacer la entrega. Los días que van a estar, me imagino que van a tener la fecha de cada uno de los agricultores para que pueda venir a retirar su paquete. Si bien, ya se realizó el censo, pero hay muchos agricultores que no aparecen. Según el concejal de la comuna, buscarán alternativas para que reciban también el beneficio. Ya tenemos un censo, tenemos un censo, pero han quedado personas que quizás no estaban cuando pasamos nosotros levantando el censo. Pero por lo mismo, que sabemos que son agricultores, estamos apoyándole de una u otra forma para una adenda. Y poder agregarlo, si fuese posible, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y también apoyar a estos agricultores que se habían quedado fuera en el censo inicial. Sí, así es. Unos que estaban, bueno, hemos tenido casos de algunos que estaban ingresados en el hospital, otros que no estaban en su casa, otros que andaban en Honduras. Bueno, hemos tenido diferentes casos en los cuales confirmamos a veces con los líderes de las comunidades. Ellos conocen quién es agricultor y quién no. Y por lo mismo, entonces, nosotros los agregamos cuando confirmamos esa versión. Piden a los agricultores a estar pendientes a la convocatoria oficial que realice el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para Noti9, informó Roger Baires.